Hola a todos. Es maravilloso estar juntos de nuevo. En el mes de septiembre, nuestras sesiones de grupo pequeño se enfocarán en la vida del apóstol Pablo, su travesía desde su lugar de nacimiento en Tarso, a ser un vehemente perseguidor de cristianos, hasta finalmente convertirse en un mensajero fervoroso del Evangelio, es un ejemplo para todos nosotros de que los planes de Dios ciertamente están por encima de los nuestros. Nuestras sesiones este mes se enfocarán específicamente en lo siguiente, los primeros años de vida de Pablo y su preparación inadvertida para su misión cristiana, el convertirse en el instrumento que Dios usaría para compartir la buena nueva de Jesús con los gentiles. Y finalmente, cómo el estar arraigado en Cristo le dio a Pablo la fortaleza para perseverar a pesar de las luchas y los obstáculos. Empecemos por aprender acerca de la vida del apóstol Pablo antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Durante tus años en la escuela, alguna vez te preguntaste, ¿cuándo usaré esto en la vida? Y luego, años después, te encontraste empleando eso mismo. ¿Qué pensaste que nunca usarías? Dios comenzó a preparar a Pablo para su obra futura, mucho antes de que conociera a Jesús. Podemos aprender sobre los primeros años de la vida de Pablo mediante sus palabras escritas para nosotros en el libro de Hechos y en sus propias epístolas. En Hechos 22, versículo 3, Pablo, hablando en hebreo, confirma su herencia judía, diciendo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy, los sois todos vosotros. Obtenemos una imagen aún más clara de su crianza como judío y su devoción a la ley mosaica en Filipenses 3, versículos 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Además de ser judío, Pablo también era ciudadano romano, lo cual se lo dijo al centurión en Hechos 22, versículo 25. Pero cuando le ataron con correos, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y para completar nuestra imagen de Pablo, aprendemos de Hechos 18, versículos 1 al 3, que Pablo también poseía la habilidad de hacer tiendas y podía sustentar su vida natural. ¿Qué nos enseña todo esto? Dios estaba preparando a Pablo para su futuro desde su nacimiento. Pablo pasó sus primeros 13 años de vida en la ciudad mercantil de Tarso, la cual actualmente es Turquía. Tarso era una metrópoli concurrida de culturas diversas y comercio internacional. Fue el centro de una ruta de comercio que conectaba ciudades en el este, como Roma, con ciudades en el sur. Fue aquí donde Pablo conoció diferentes culturas, adquirió la habilidad de hacer tiendas y debido a la universidad que se encontraba ahí, vivió en un ambiente académico que impulsó su deseo de aprender. Pablo nació de padres judíos y heredó los derechos de ser ciudadano romano. Para cuando Pablo se fue a estudiar bajo la tutela de Gamaliel en Jerusalén, a los 13 años de edad, es muy probable que ya dominara la historia judía, la poesía de los salmos y la literatura de los profetas. Pablo estudiaría bajo la tutela de rabí Gamaliel durante 5 o 6 años y se convertiría en un abogado exitoso en Jerusalén. Como resultado de sus estudios, fue maestro de la ley judía y sabía arameo, griego y latín. Como un hebreo de hebreos, un nativo de la cultura griega y un ciudadano romano, él estaba bien conectado con las tres grandes nacionalidades del mundo antiguo. Como un fariseo, Pablo era un devoto discípulo de Dios, un creyente firme, un seguidor comprometido y un dedicado testigo y maestro de la ley, como él la conocía. Todo lo anterior preparó bien a Pablo para cumplir el llamado que Jesús tenía para él. Su conocimiento de diferentes idiomas le permitiría conocer a las personas en donde estaban y compartirles el evangelio de una manera que pudieran entender fácilmente. El ser un ciudadano romano le dio los derechos necesarios para viajar libremente a los lugares de los que llegó a conocer, por medio de los comerciantes que pasaban por su ciudad natal. El hacer tiendas incluso le permitió sostener sus viajes misioneros. Su conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley judía lo ayudaría para hablar con el pueblo judío y explicarles la diferencia y la belleza de creer y seguir a Jesucristo. Sin embargo, lo más importante es que Pablo ya era un discípulo de Dios en cuanto a que él ya cedía completamente a la voluntad de Dios, como él la conocía. Cuando Jesús demostró el Evangelio como la voluntad de Dios, al ser un discípulo verdadero, Pablo se ajustó a este nuevo entendimiento. Dios claramente tenía un plan para Pablo y le proporcionó lo necesario para llevar a cabo su misión, incluso antes de ser convertido en un discípulo del Evangelio de Cristo. Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Puede ser que no te sea claro lo que Dios te está preparando para hacer en el futuro. Pero puedes confiar en el conocimiento de que Dios tiene un llamado para ti, tal como lo tuvo para Pablo, y que Él te proporcionará todo lo necesario para llevar a cabo ese llamado. A medida que reflexionamos en lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas, también debemos ser conscientes y respetar que Dios también está preparando a otros en su camino. Cada uno de nosotros tiene un propósito en el plan de Dios, tal como Pablo lo tuvo.